Música Hoy me pongo de rodillas pidiéndole al Dios bendito que me restaure mi alma Cada vez que yo me humillo yo siento un gozo en mi vida que me aliviana las cargas Hoy me pongo de rodillas pidiéndole al Dios bendito que me restaure mi alma Cada vez que yo me humillo yo siento un gozo en mi vida que me aliviana las cargas En ayuno y oración siento una voz que me habla Diciéndome siervo mío tiene que estar preparada porque pronto viene Cristo a levantar a su amada Si no te quieres quedar no dejes para mañana Entrégate al Dios bendito que es aquel que sana y salva Y en el reino de los cielos el tiene nuestras moradas Música Gracias le doy a mi Dios por darme la salvación que allí en la Biblia nos habla Y le pido a los amigos que acepten este llamado para que vean que nos manda A que este movilante para el día de su llegada no nos vaya a sorprender o te haya mal parada Pero si estamos unidos ganaremos la batalla Pero el que muere sin Cristo su alma será llevada A un lugar de tormento donde no será escuchada Ya es tiempo de arrepentirte y de seguir sus pisadas Música Música